Mi nombre es Hugo Molina y bienvenido a su programa técnico automotriz. Ya introducimos nuestra segunda hora. Patricia está con nosotros en representante de todas las damas en marzo, mes de la mujer. Es importante eso. Felicitaciones. También tuve una semana el vendedor también la semana pasada. Así que felicidad a los vendedores y vendedoras. Y hoy se nos une al club de Arrancando como vos, Ernesto Arce. Saludos a todos. Ernesto, bienvenido. Pendiente, ya tú sabes, trabajando. No lo pude escuchar porque venía obviamente con... Hoy me trajeron, hoy el nene mío me trajo. O sea que me vienen custodiando. O sea, la semana pasada vine con mi esposa y hoy viene el nene. O sea que me vienen custodiando. Yo me porto bien, yo me porto bien. Mira. Watching, watching. Eso es así, mira, Jay. Sí, ya tú sabes, pero yo me porto bien, yo me porto bien. Como decía Don Cholito, el ojo tirado. Me porto bien. Bueno. Oye, ¿tú sabes lo que ahí me gustaría esta semana? Cuéntame vos. Si es posible. ¿Qué tú crees si arrancamos con los especiales? Ajá. Lo que es importante porque tenemos muchos de nuestros compañeros que dicen me interesan los especiales pero me envolví y cuando viene a ver no lo escuché. Pues mira, tenemos varios especiales. Una de las cosas que voy a estar dando es el pago aproximado. Pago aproximado yo lo pongo siempre en un 5% porque, porque por ejemplo, yo tengo carros nuevos que se pongo el 1.99 o el 2.99. Pero en usado, en ciertos aspectos, el 5% es como que el intermedio. Queda más o menos por ahí. Exacto. Posiblemente tengamos. O sea, que tú no le vas a vender el cuento de pago a 100 dólares al mes. No, eso no existe. Es que, es verdad, que tuvo una repercusión. O sea, que nosotros tenemos un amigo en común que hizo un anuncio, obviamente, criticando los pagos de 99. Este, y yo no pensé que tuviera tanta acogida el, 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 en pro, en contra. Este, lo llamaron mucho. Mira, es que nos perjudica. Hubo otra gente que lo felicitaron. Yo, obviamente, tengo mi opinión sobre eso. Y algunas veces yo siempre he dicho que es el cliente el que tiene que tomarse la molestia de su mal y restar. Claro. Entonces, porque tú no te puedes dejar llevar por lo que, por lo que, lo que, la promoción o las personas te digan. Tú tienes que dejarte llevar por tu instinto. Que yo creo que esa es el, 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 una de las cosas más, más. Escúchame, Ernesto. Cuéntame. La mejor, la mejor promoción que tú tienes es el buen servicio que tú de. Esa parte es importante. Y el servicio empieza desde que tú llegas. Tú ya, desde que la gente le está llamando a Ernesto Arce, le está preguntando a Ernesto Arce. El precio. El precio. Y le está diciendo cuánto más o menos voy a pagar. Y le dice, pues tienes que venir porque tengo que, ya de ahí empieza tu servicio. Ok. Porque, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Y hay que ser realista también con la audiencia que nos escucha, tanto en Facebook como en radio en el 740. Usted como, como consumidor tiene que ser consciente. No existe la edad madrina. Ok. Todas esas falacias no existen. Tienes que usar su mente y tienes que pensar claramente. Y cuando te dejes asesorar, cojas la mejor asesoría. No existen maravillas. Yo he visto personas pagando un yari al precio de un Mercedes. Ok. De tan endeudados que están o tantas decisiones malas que han tomado en su vida. Pasa. Porque nadie, oye, el que diga que, que no se ha tropezado en la vida, miente. Como decía Julio Iglesias, con la misma piedra y con el mismo pie. Y son los artistas favoritos, miente. Sí, sí. Oye, pasa porque pasa. Lo importante es que nosotros echemos para adelante y nos pongamos de pie otra vez. Está bueno el cafeíto, ¿verdad? Mm-mm. Está bueno. Gracias, gracias a Jake que se me lo ha hecho haciendo ese café. Y lo molió, le echó agua bien caliente. Sabe que el sellado del café, mira, el sellado del café está en qué tan caliente está el agua. Yo no sabía esa parte. Si entre el agua esté más caliente esté, mejor el sellado del café. Mira, y el café, cambiándonos el tema un poquito, la semilla tiene que estar al punto. Ah, no, claro, claro. Es un proceso, eso es algo que a mí me fascina. Por cierto, estoy escuchando el programa que estuvo al principio, diríamos casi como a las 10 a 11. Ah, no, no, el primero. Esto es un programa de agrícola que se transmite aquí, están hablando del café, que es muy bueno el programa. Ah, pero lo voy a escuchar porque todo relacionado con el café me gusta. El caso es que nosotros como consumidores tenemos que estar bien pendientes de lo que es real. Bien pendientes porque si no viene el truco. Mi papá tenía una expresión, o la tiene todavía, que dice, ojo al gol. Quiere decir que tú como arquero, porque el papi jugó profesional balompié por muchos años. Ok, bien. Entonces, eso es una expresión del balompié que tiene que estar el arquero pendiente porque el gol viene. El gol viene. El gol viene. He topado con muchas personas que me dicen lo mismo, es que eso es fácil. Oye, cuando tú tratas con tu financiamiento, cuando tú tratas con tu empírica, cuando tú tratas con el pronto, cuando tú vienes a ver, son dos o tres cosas que son complejas. ¿Por qué? Porque algunas veces la persona firma la hoja de compra y no se da cuenta si tiene algún producto añadido. Porque posiblemente esa persona quiera añadirle un producto. Por ejemplo, viene el producto de pintura. A veces te añaden el producto que ni tan siquiera quiere. Exacto. Pero hay personas que, por ejemplo, mira, yo vivo cerca de la costa, yo quiero el producto del tratamiento de pintura. Eso no te lo salva nadie. Pero hay personas que no lo quieren. Pues, ¿qué tú vas a hacer? Pues, mira, yo solamente quiero el auto. Yo voy a coger la póliza anual. Eso es una prerrogativa en ciertos casos. Yo voy a explicar más adelante cómo se lo puedes hacer. Ahora, los especiales del día de hoy, tengo un Jetta 1.4 Turbo. Este carro lo tengo en 16,995. ¿De qué año son? 2016, 2017. Este carro lo que tiene de millas son 27,000 millas. Eso está bueno. Y es un carrito que se mueve muy bien. Me gusta porque un carrito que tiene buena potencia y sobre todo es un carro cómodo. Y obviamente es una de mis marcas preferidas. Así que va con algo más adelantado. ¿Qué más tenemos? Nissan Altima 2017. Tengo aquí. Este auto lo tengo para 23,995. Es un buen auto si estás buscando un auto que te sirva. Sí. Para familia y que te dé una buena representación cuando estés llegando. O sea, que tú llegues presentable. Es la palabra correcta. Tú sabes que ese auto me gusta. La iluminación cambió un montón adentro. Oye, el diseño. Pusieron un chispito más clarita la luz. No es como las luces de xenón, pero simulan bastante. Y hoy se ven claritas. Que el campo de visita es bastante bueno. Ese carro lo tengo. No solamente eso, Ernesto. Los features de seguridad. Ese carro. O sea, estamos hablando de ese. Digo, tú tienes que ir y probarlo. Les recomiendo eso a todos los chicos que nos están escuchando. Están pensando en comprarte un carro. Nuevo. Que te represente bien. Que lo uses a trabajar. Que puedas salir con él. Ese Altima es tremenda unidad. Y tiene unos efectos de seguridad terribles. Y el cuatro puertes. Es como, o sea, es un carro espacioso. Ok, también tengo también otro Maxima negro. Este es 2016. Este es el 3.5. Tengo unos cuatro cilindros también. Bien, ahí tenemos un pago de 4.18. Aquí estamos en 25.995, 2016. 25.995. Al 5%. Al 5%. Al 5%. Y vas a tener un pago aproximado de? De 4.18. De 4.18. Oye, si tienes 800 de empírica. Acuérdate que esto es un 5%. Yo estoy sacando en base un 5% para tener un average. Porque tampoco te voy a decir al 2.99. Porque no todo el mundo cualifica con 2.99. Ok, tengo también un Yaris 2017. Tiene 4.000 millas estándar en 17.500 y estamos hablando de un pago de 2.81. Ese es el especial del día. Un pago de 2.81 sin seguro. Obviamente sin seguro, pero el carro está 4.000 millas color vino. Que diríamos que si se le pone el seguro, ¿cuánto sale? ¿A 3.5? A la misma sería como, no, no llega ya, 3.40 o 3.2. Por eso son 45 pesos más. Es el pago de una bicicleta. O sea, por lo tanto ahí tienes un carro. Sí, la bicicleta es una bicicleta. Es como una bicicleta. Bueno, no te creas. Yo vi chequear otra vez una bicicleta y estaban en 18.000 pesos. Por eso te estoy diciendo. Múchame, eso es de carbón y de competencia. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Eso no. No, yo ya me refiero a una bicicleta de Walmart. Ah, ok. Ya tú te estás tirando palo hondo. No, ya yo sabía que yo cerro a bicicleta. Pasa que a Patricia se le ha quedado eso. Cuando el hijo era triatleta y el otro era ciclista. Cada vez que le mencionaban bicicleta era 10.000, 15.000. 15.000, 10.000. A mí me sorprendió. Te voy a ser bien honesto. Yo no soy un experto en bicicleta. Yo me quedé en la BMX. Y digo, yo no soy muy viejito, ¿verdad? Yo lo que tengo son 50 horas. Voy para 50 horas. Bueno, hasta que mencionaste BMX. BMX. Me quedé en esa marca. Ahí te fastidiaste. Este, las mejores historias las tengo yo con esa bicicleta. Definitivamente son una chulería. Ok. Bastantes cocotazos que cogí de parte de madre. Pues me ponía a hacer maromas. Mira, ok. Tengo Kia Soul 2017. Aquí estamos en $14.995. Y tenemos un pago de $241. Está buena importada. Me gustó los features de Kia Soul. Obviamente Kia Soul me gusta esa marca. Estuve viendo las estadísticas del mes pasado. Kia, Hyundai y Nissan se están quedando con el mercado. Ha subido bastante. Mazda está sorprendiendo con las cosas que está haciendo. Mazda viene de atrás para adelante, Néstor. Mazda dijo que venía suavecito. Pero venía. El plano de Mazda era poder reducir su inventario y crear un mejor producto. Ese era su plan. Pero viene a darle de frente a BMW. Tienen como objetivo tumbar a BMW y con Hyundai que viene con el G80. Una batalla interesante. Para quienes les gustan los carros, pues hay que buscar un poquito más información de ellas. Voy a ver si para el próximo sábado te puedo conseguir un documental que voy a discutir contigo. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos hablando hace tres fines de semana atrás sobre Toyota y Suzuki? Ah, también. Sí, sí. Yo había visto algo. Yo sé que las acciones de Suzuki le han subido. Obviamente me mantengo un poquito al día en... Esos son unos proyectos que estoy trabajando aparte. Pero las acciones de Suzuki le han subido. Y es porque se anionaron obviamente con Toyota. Pero Mazda también tiene unas alianzas también ahí que vamos a ver cómo se trabajan. Porque Mazda ya compró su túnel de viento de ellos personales. Están trabajando también mucho con Northsworth. Hay unos motores que ellos quieren darle unos toques. Así que vamos a ver. Tienen muchas cosas nuevas. Muchas cositas nuevas. ¿Qué más tenemos en especial? Ok, Nissan Kit. Ok, disculpa a ver. Esa es la Kit. La Kit. La tengo en blanca y la tengo en azul. Aquí estamos hablando que lo que tiene... Una tiene 10.000 millas. Aquí estamos hablando de 23.500. Esa no tiene garantía de fábrica. Todavía tiene garantía de fábrica. Todavía tiene garantía de fábrica. Todavía tiene garantía de fábrica. Un pago de 378 al 5%. Ah, ese está bueno. También tengo un Nissan Sentra Azul SR. 346. Estamos en 21.500. ¿De qué año es Nissan Sentra? Este es Nissan Sentra de 2019. Qué bello que está ese auto. Sí, no, ese carro es bien malo. Ese auto cambió tanto. Sí. No se parece al Nissan Sentra de antes. Lo que pasa es que yo entiendo. Este nuevo modelo que vino ahora, no sé. Pero este nuevo, el anterior, con los PLEA, los ARO. Tiene un toquecito más premium. Más deportivo. En pocas palabras, más deportivo. Se ve muy bonito. Se ve muy bonito. Yo no sé por qué Nissan no ha cogido Nismo más a pecho. Y le ha metido un... Por el costo, papá. Es por el costo. No es porque Nismo le hace un producto de calidad a Nissan para todos sus autos. Pero le aumenta mucho el costo a un vehículo básico. Pero a un 350, un 370, a un GTR, a lo que sea. Y a ellos son Nismo. Ya le meten mano a GV porque ahí no te importa. Tú lo que quieres que corra. Pero en este caso, sí. ¿A qué? ¿Cuál es tu opinión? Mira, Sentra, yo entiendo que debe de capturar. Sentra, principalmente Sentra. No es ni siquiera el Altima. Sentra debe de capturar ese cliente que no puede comprarse un Altima. Que no puede comprarse un Maxima. Y le mete un turbidito a 8 libras. Que entonces debe de ser un carro... Que para mí, el Sentra es el carro más económico de la categoría Nissan. Ah, no, no, no. Oye, pero viene por modelo. Porque está el básico. Y tiene uno más económico. El Versa tiene el carro más económico de Nissan. Sí, pero el Versa es muy chiquito. Pero estamos de los que ya están entrando a un carro más grande. Familiar y económico. Lo que tú quieres decir. Pero el Versa es el carro más económico que ellos tienen. Pero yo... Que es un carro de uso diario. ¿Dónde estarías metiendo tú? Lo que pasa es que la juventud, por ejemplo. La LCR, por ejemplo. Por ejemplo. En LCR, yo cogería dos o tres carros para probar el mercado. No tiene que ser que tienen que salir la línea completa. Por lo menos vamos a tirar una edición como el Midnight. Por ejemplo, el Midnight es una edición que a todo el mundo le gusta. El blanco con negro. Correcto. A mí en lo personal, en cierto aspecto, el carro, el carro que le pega brutal. Que yo diría entre ese japonés se botó. Y hay otro que no pega. O sea, hay que ir tanteando el mercado. Porque este es un mercado más bien de estética. Que bien, doble está pasando por un problema con los M4 y con los M3. Por la cuestión de estética. Porque se han puesto muy estéticos. Y han perdido la potencia en cuestión de dar la agresividad y adrenalina. Que era lo que estaba viendo en el mercado. Porque ahora mismo yo hablo mucho con muchos clientes de BMW. Y me dicen lo mismo. Me dicen, miren esto es que no, como que no es lo mismo. Bueno, vamos con los autos. El FSR de Sion 2015. Este carro lo tengo en $20,500. Esa es buena opción. ¿Tú querías comprarte un Subaru? Ahí estamos. Mira, no puedes comprarte el Subaru por el costo del Subaru. Ese FSR es un Subaru. Y ahí sí, te voy a decir que ahí tiene lo deportivo. Ahí tiene lo deportivo. ¿Para qué precio está ese? Este carro lo tengo en $20,500. Ahora mismo estamos en pago $2,44. Oye. No, discúlpame, $3,44. El joven que me está escuchando ahora mismo. O la persona de mediana edad que tiene ese corazón joven todavía. Ahora es que esa es la oportunidad. Llámate a Ernesto. Al 787-526-89-18. Uno más antes que no la va a usar. 526-89-18. Estamos trabajando mucho con las cooperativas PEMPES. Que también voy a comentar sobre eso ya mismo. Ok, Mitsubishi hablando del 2020. La tengo en $23,500. Esta hueá lo que tiene son $19,000 millas. 3,78 de pago. Así que 2020, con $23,500. Al 5% tenemos un pago de $37,8. Si mal no me equivoco. Sí, $37,8. También tengo Toyota Corolla SM. Llegaron como $4,500. De ellos tengo uno gris. En $22,995 estamos en un pago de $37,2. $3,70. Esta fue buenísimo. En ese tipo de carro, considero que es un buen precio. Por ello yo lo he visto por ahí pagando $500. Obviamente, chiquérate. Eso es lo que estaba yo hablando contigo hace un momentito. La Empirica o el Skobal que usted tenga, tienes que cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Porque hay $700 de Empirica con unas tarjetas que tenga solamente tarjetas. Ahora, si ya has tenido carro, has tenido un poquito de crédito estable, pues se mide diferente. Por eso yo le pregunto, ¿solamente usted ha cogido tarjetas de crédito? Sí. Pero, ¿tienes $700 de Empirica? Sí. Entonces, hay cosas que las podemos trabajar. Ahí yo le explico al cliente cómo lo podemos trabajar. Si podemos una cooperativa o por banco regular o cooperativa federal. William Rivera dice si tenemos Subaru. ¿Tiene que eso? No, Subaru. Subaru directo no, pero tiene el FCR. El FCR. Que es un Subaru, William. Yo creo que sería una fantástica oportunidad para montarte un carrito deportivo. Es bueno, bello, bello. Ese carrito le saca un montón. Ese carrito, lo bueno es que no lo tienes que llevar a la suegra. No. Solamente uno y la novia. Ahí está. Vamos. Ahí está. Muy bien. Ok. Mi carro favorito. Ok. Vamos a irnos con una pequeña pausa comercial, Jay. Y regresamos con más de Arrancando con U y los especiales del día. Vamos ya. Un momento técnico automotriz. Hoy estamos en sintonía. Gracias por su audiencia en su hogar. Gracias por su amistad. Y tenernos aquí en Arrancando con U y a C740M. También le doy gracias a Patricia por estar con nosotros en el día de hoy. Yo sé que es difícil porque ella tenía mucho trabajo en la oficina. Y Ernesto que sacó de su tiempo para poder compartir con nosotros el día de hoy. Y a Jay que está en los controles. Pero Jay ya tú sabes que está todo el tiempo ahí en el... Bregando. En el fill. Que es lo importante. Pues mira, seguimos con los especiales. Y una de las cosas que estaba explicando ahorita es que Toyota Corolla me llegaron varios de ellos. Ok, también me llegó también otro Sentra SR Blanco 2018-19995. Este auto... Me llama porque en este auto tengo especiales. Es 2018. Toyota Benza 2013 Limited. Esta la tengo en 24995. Tiene 79 mil millas. Esta boba yo sugiero mucho porque es la Limited. Techo de cristal con Sunroof. Aro 20 3.5. Wow. Esta boba está entera, blanco, perla, interiores en crema. Esta boba yo la refiero mucho para PenFest. ¿Por qué? Porque PenFest obviamente puede tener un buen pago. Aún yo sacándolo a un 5% estamos hablando de 4... 4-0-2. 4-0-2. Es un pago cómodo. Es un pago cómodo para el tipo de vehículo que hay. En muchos aspectos sugiero cooperativas, pero PenFest en este tipo de boba nos puede dar un mejor interés. Si tienes una buena empírica, me puede llamar a 787-526-8918 y podemos ir trabajando el caso. Acuérdense chicos, si usted quiere llamar a Ernesto, espere que termine el programa. Eso es así. Y lo llama porque está entrando la llamada ahora mismo, veo el teléfono vibrándole ahí por tiempo. Espera que termine que ya mismo nos queda como media horita y lo llamas y él te puede asesorar. Si tú quieres hacer una pregunta, nos puede llamar al 798-1740. Exacto. Y te la contestamos en vivo. La línea está abierta. Eso es así. La línea está abierta. Da ese número de número para que la gente pueda llamar en vivo. 798-1740. Y Jay rápido te contesta la llamada y te cuadramos y la pasamos para la lucha. Ok. Jay no debe traer la corbeta, que eso no se me ha olvidado. Tiene que traer la corbeta para nosotros poderla ver. Bueno, ok, mira, tenemos Toyota IA 2016. Este carro lo tengo automáticos, un IA con aro, gomas nuevas, en 13.995. Lo que tiene son 68.000 millas corridas. Y es 2016. ¿Es el IA que es el IA o el Yari? El IA es lo mismo con un Yari. Ok. No cambia absolutamente nada. Para que en Estados Unidos se vendió como IA, Zion. Y aquí en Puerto Rico, Yari pegó más. Ellos hicieron un estudio de mercado que por ejemplo lo averigüé. Y como el estudio de mercado decía que aquí nosotros, por Yari, por el anterior, tuvo tanto arraigo y confianza, se quedaron con el mismo número. Lo que estuvimos hablando, Patricia, en el primer segmento. Lo comentamos al público, pero lo hablamos tú y yo. Sí. Muchos estudios, por ejemplo, el Hyundai Accent. Ah, sí. El Accent en la época del 96 fue un dolor de cabeza. Se partían, tenían 20 problemas. ¿Qué pasa? Que cuando Hyundai decide traer el Accent otra vez, en orden de crear esa imagen que ya tenía negativa, ellos cogieron y cambiaron, le cambiaron el nombre. Entonces, en vez de llamarse Hyundai Accent, se llamaban Hyundai Brio. Hyundai Brio. Ah, sí. Y era exactamente el mismo carro. Además, si yo lo busco en el sistema y entro en el número de serie, todavía me dice Hyundai Accent. Y después volvió otra vez de nuevo a hacer Accent. Sí. Va a regresar tarde o temprano, porque en realidad, no importa, el carro dio buen servicio, ya no se tienen que estar preocupando más por eso. De hecho, el Accent actualmente que está viniendo ahora. Está saliendo muy bueno. Mucho más cómodo. Yo lo comparo mucho con el Toyota Yaris, pero hay mucho más espacios en distribución de espacios. Sí, contará el control. Repito. Eso es otra. Distribución de espacios, recomiendo más. El Accent que el Yaris. Yo sé que yo me voy a buscar dos o tres candelas con dos otros toyoteros, pero... ¿Por qué estoy de eso? Aquí nosotros estamos para decir lo que hay. Ok. En esto tenemos un pago de $2.25. Que es un paguito cómodo, con seguro prácticamente de venida de $40 pesos más. Estoy pagando $2.60 por un... $2.68 por un carro así, vale la pena. Claro que sí. Ram me llegaron una $2.015 en $28.95 y ahí tenemos un pago de $4.66. Para el contratista. Al 5% del contratista a las cuatro puertas. Esta le hicieron Black Edition, porque esas cientos en piel, los arros lo pusieron en negro, con toqués en rojo. Definitivamente me gustó muchísimo esta combinación. Para que me la insucen. No, yo no quiero comprar que sea muy guau guau. Pues entonces ya no es para el contratista. Pero para que es contratista. Tú verás que me he topado muchos contratistas. Y me dice, miren Néstor, yo la tengo para pasear. Y para mi trabajo. Porque yo no puedo tener dos carros en casa. O vivo en un condomín y no tengo para dos parques. Hay más espacio. Punto. Y ese tipo de guau. Ahora mismo el que me fumigó a mí la casa, él compró una. Y yo le vendí la motor 2.7 Eco Bus. Y me dice, miren Néstor, versus la 2008 que yo tenía. Era motor 4.6, que yo me pasaba peleando con él, porque él habrá comprado con motor 4.6. Porque ese era lo que vio en el mercado. Pero lo que pasa es que esa guau vino 4.6 y vino 5 litros. Sí. Exacto. Yo soy forero en una parte, pero a mí el motor 5 litros me gano. Está bien comprobado. 5 litros. Sí, es un motor de fuerza, motor de fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Este, comproba motor 2.7 y la voy a medir en esto en economía de combustible, versus la 4.6. Vento esta. Estoy economizando de gasolina. Sin contar el peso del motor. El motor pesa casi 250 libras más. 250, Ernesto. Versus 5 litros más del 2.7. Nada bueno, si tiene menos peso. Mucho menos peso, mucho menos peso, menos a Raptor. Ellos hicieron para que lo que hicieron para la mejoría es la transmisión. Sí, 10 cambios. usted también me entera que la transmisión era de la Raptor, 10 cambios. 10 cambios, o sea, estamos hablando que es otro animal. Sí, es otro animal. ¿Qué me ibas a hablar tú de pensar? Ok, mira, este, aquella persona que está buscando un auto, y no estoy, estamos viendo a las personas que tienen el crédito excelente, estamos hablando de 750 para arriba, esta persona puede, tiene dos otras alternativas, una, Penfet o una cooperativa. Si tienes buena relación con el banco, Banco Popular o Oriental, que son los bancos que prácticamente no se tenemos ahora mismo disponibles, y te pueden dar, tú haces, por ejemplo, le dices, mira, yo voy a hacer esta compra de este auto, ¿qué por ciento tú me das? Porque el banco tiene toda tu información, pues mira, yo te puedo dar a ti el 4%. O sea, tú le recomiendas que si ellos tienen su cooperativa ya. Exacto. Que ellos ya tienen su cooperativa donde ellos hacen su depósito, su intercambio, pues que aprovechen y dicen, mira, estoy pensando, averiguar el número del carro, cuánto está costando, y dicen, mira, quiero comprar este auto, cuesta tanto. Dime los números, claro. Dime los números, y así yo creo que lo hacen, ¿verdad que sí? Sí, que lo hacen. Si te dicen, dame tu información, y digo, no, dame el número matemático, yo tengo unas tablas allí. Y avanza. Claro, porque tú más o menos dices, bueno, yo voy a pagar. Tú te vas mejor preparado. Claro. Ahora mismo, cuando yo fui a hacer la gestión, un momento dado, comprarme la guagua que quería comprar, yo fui donde otro cooperativo, mira, yo tengo esta puntuación, ¿qué puedo hacer? Y me fui por la que mejor, de hecho, el dealer, obviamente, hicimos un mejor arreglo, pero, me asesoré, y yo estoy en este mercado todo el tiempo, pero, hice el searching, porque, porque yo sabía lo que quería. Antes de que siga, Bebo Ramos, nos pregunta, dime el precio de la RAM. La RAM. Lo digo ahora, deja que lo estamos buscando, ahora un momentito, Pepo, no te vayas. Ok, 9, 95, 2015, es la cuatro puertas, la que vino, motor 3.6. Te escuchaste, Pepo. Ve, 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 ve. 9, 95, 28, 9, 95, RAM, 1500, 2015, la que vino, cuatro puertas, esa guagua, cuatro puertas, papá. Este, es una cosa curiosa en ella, tú sabes que la parte de atrás, tiene como dos milinimeritas, Sí. Porque tienen el piso, que tú puedes tener tu, refresquín, tu refrigerio, para pensar que va a tener. El espacio ahí, 7 8 7 5 26 89 18 más me llegó la 150 cabina y media xl más me llegó una x lt negra bella cristalizada que sería muy bonito y ya estamos en los toques finales también me llegó una nissan frontier sl 2019 todo lo que estamos mencionando para contratista y amigos que se queden pendiente en más entonces que en pendiente pero que va a hacer es pedir a mi página de facebook puede ir a la página de facebook ernesto arce hablando de autos en el parque consultor y ventas de autos no voy a cambiar mi nombre hablamos de autos como lo tengo en youtube pero en el día de auto y vas allí y la envía y él tiene ya si quieres instagram también lo tengo en internet sabemos de autos tengo todo el inventario que me sigue llegando yo lo voy posteando para que la gente vaya viendo cuál es el inventario me hicieron también un cuestionamiento porque algunas veces yo no pongo la foto del del cliente cuando le estoy entregando el auto exacto esa era la contestación hay personas que me dijeron mira esto yo no por mi tipo de trabajo este y yo personal respeto eso porque nosotros tuvimos un momento dado este obviamente no fue conmigo otro vendedor entrega una guagua y cuando le está entregando la llave ya tiene un vaso abajo la foto quedó bien lípido pero todos los amistades pegaron a molestarla que se te van a echar la llave dentro del vaso y eso a ella le creó una y una cosa y ella llamó mira saquen la foto yo decía la cosa más sencilla crea una novela turca exacto es una novela turca esa es la palabra correcta una novela turca y en la cosa más sencilla por lo tanto si tú ves que eso te trae problemas en esa cosa así es para qué hacerlo pues yo si tú lo único que quieres montarte bien montado y algunas veces la privacidad de ese cliente vale más que cualquier cosa y algunas veces yo digo mira yo no pongo 10 clientes quiere yo le pregunto a ustedes no 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 me interesa pues fantástico yo respeto esa privacidad aparte en estos momentos de donde las redes sociales prácticamente al otro día yo sé por ejemplo si patricia en algún momento y te hubo ponen una foto y yo quiero entrar a mente yo quiero ver qué están haciendo pues para que algunas personas ponerse cuando alguna vez pues no es necesario correcto hay cosas que algunas veces yo creo que si saliste digo ya es una opinión personal vez si saliste y te disfrutaste de la comida pues algunas veces uno pone una otra cosita pero no puede poner todo el tiempo todo porque créeme que hay gente que menos piensa que no te está mirando no te está mirando está viendo y por eso es que yo trato de muchos de los clientes le hablo de esto y de hecho no sostuvimos un cliente que en base a que él para que tú veas compro un auto en esa misma semana el hermano les reclama que porque compro el auto sabiendo que él tenía mira la controversia todo porque la foto se publicó yo vuelvo y te repito este cliente no compró conmigo el anterior el hermano le va a ver como quiera exacto pero al enterarse eso mira una cosa es una opinión personal de uno o sea algo personal de uno uno decir yo voy a comprar no me quiero sacar la foto pero como el quiso sacarse la foto la puso la subí en la jede causó un efecto en otra persona mira que eso es así por ejemplo una vez yo no publico yo si publico si lo auto publico el especial publico el financiamiento publico todo yo tengo un financiamiento en base a lo que yo entiendo cuando vamos a trabajar el caso según tu empírica cada cada caso es muy diferente a la anterior posiblemente usted tenga casa y carro exacto es como la voy a tirar el único punto este hay personas que tienen una tarjeta de crédito yo en lo personal que yo hice un momento de bajar todas las tarjetas de crédito a un x punto lo que yo no pueda resolver con eso fantástico hay gente que se embrolle cuando va a comprar una casa esto y lo otro ahí ve el efecto pero eso ya es cuestión de tú como como financiero como 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 estado financiero que tú quieras hacer o algo así por el estilo puedas hacerlo yo recomiendo si te vas a sacar la foto fantástico si usted quiere la privacidad respetamos esa esa parte ahora vamos con penfec mira penfec qué es penfec es una cooperativa federal ok usted se hace socio con cinco dólares si le quieren meterle este hacer una cuenta de banco con ese cheque tarjeta de crédito lo que usted entienda lo puedes hacer puede tener también tu cooperativa que también ahí lo podemos también trabajar yo no me amarro a ningún banco usted me dice miren esto yo quiero esa avenza linda que está ahí blanco blanco perla y yo te hago la hoja de compra usted va a penfec porque yo entiendo que te van a dar el mejor financiamiento ahora tú me dices esto me gustó mucho las ram 150 eso puede ser por otra cooperativa donde yo entiendo que se mueva más rápido exacto exacto la palabra correcta es que hay opciones para unas cosas y opciones para otras depende de tu crédito depende de tu estatus lo que vayas a comprar lo que vayas a comprar perfect mira tu crédito y tu entrada de dinero ellos hacen una pequeña evaluación posiblemente lo que no te tomen en consideración por ejemplo copaca es una de las cooperativas que yo trabajo no te lo tomé perfecto y viceversa y viceversa por ejemplo a usted hugo va a penfec y tu le dices mira en esto este salgo mejor en penfec pero yo digo mira en este caso yo creo que sale mejor en cooperativa en copaca pues llamo a copaca le digo mira con este por ciento que tu me ofreces pues ahí tengo las tablas tanto ok pues te voy a enviar allá con la hoja de compra y es más fácil porque uno está todo el día en esto en financiamiento buscándole alguna alternativa con este cliente no todos los carros iguales son iguales sí correcto puede variar puede variar depende del año millaje el equipo que traiga que es una de las cosas me pasó con una kia soul la kia soul x line viene una que viene básica y viene una x line que es la medium la medium side con aro 17 bien bonita por dentro tienen ambos números pero el equipo es otro es diferente es diferente y tiene un costo diferente hay que ese tipo de cosas las vamos trabajando poco a poco y ahí yo voy viendo que podemos hacer al respecto ok que yo hice que me escribieron que yo hice con este muchacho que su papá estaba en estados unidos y era el co-deudor lo que estuvimos hablando la semana pasada de la semana pasada de la deuda ok el papá explícate otra vez por si acaso mira el PENFECT tiene un recurso que te envían el folleto la hoja de llena blanco ellos te lo envían y permites hacer que la persona de aquí en Puerto Rico puede ir a buscar el cheque allí en PENFECT y puedas hacer el trámite todo eso puede ser posible y eso solamente lo tienen ese recurso solamente lo tienen ellos así que en ciertos aspectos si tu co-deudor está allá me llama si tenemos el carro disponible acá en Puerto Rico que lo podemos lidiar oye me puedes llamar en confianza 787-526-8918 muy bien muy bien muy bien dime de los talleres que me tenía pendiente tengo pendiente mencionar a los muchachos que se anuncian con nosotros que es M&M Auto Repair al 787-414-3262 perdóname ellos están ubicados donde están ubicados en Floral Park 169 calle José Mati San Juan que parte de San Juan? entre la Barbosa y la avenida Franklin Delano Rupert usted puede comunicar con ellos al 787-414-3262 no se olvide llamar para hacer cita importante esa parte si bien importante tenemos a Cheo Auto Technology trenes delanteros, frenos, suspensión, reparación de motores y transmisiones aire acondicionado ellos están en las parcelas Falvo en Río Piedra tienes que llamar al 787-318-5724 787-318-5724 están buscando un buen jalatero jalatería y pintura Ramfis Auto Repair se pintan vehículos al horno puedes llamarlo al 787-763-7384 ellos están en la calle de Diego 668 en Sabana Llana están abiertos de lunes a viernes desde las 8 hasta las 6 de la tarde 787-245-2203 para conseguir un buen jalatero en estos momentos que tenga horno que tenga el equipo indicado buen jalatero y buen pintor serio cruz en Gurabo para los muchachos de Gurabo Caguas reparación de transmisiones Mitsubishi análisis reparaciones de transmisiones automáticas y motores mecánica en general aire acondicionado y diagnóstico 787-737-5485 y también tenemos a los muchachos de Toledo Racing en la 65 Infantería que está alquilando un local en esa área lo puede llamar al 787-645-2378 sin contar que Toledo da buen servicio de aire acondicionado mantenimiento, reparación y servicio Toledo Racing que si tienes tu carrito deportivo en buenas manos se mete mal se mete mal y en Trujillo Alto en este momento tenemos a Tommy Transmission al 787-409-6093 muy buen muchachos el gran Tommy 787-409-6093 llama ya cita para evaluación de tu transmisión automática y ahora si que sigue ok tu sabes que te quería comentarte tu sabes que muchas de las personas que una vez cuando yo le presento un Nissan que yo creo que esto es un tema ya repetitivo no Nissan la transmisión es CVT y yo le dije pues mira si no te gusta la transmisión CVT saldrías de Toyota porque Toyota se metió en CVT ninguna compañía vamos a ver si usted usted tiene más o menos la misma opinión y Patricia si tiene más o menos la misma opinión este una compañía se mete en un producto para tener problemas a veces si a veces no a veces si en realidad no es para tener problemas a veces lo hacen por tecnología y por avanzar y posiblemente no saca como le pasó a Ford con la Focus y la fiesta en el dual clutch en el dual clutch eso fue insoportable en las transmisiones automáticas dual clutch pero no necesariamente se metieron por tener problemas lo hicieron porque era una buena idea en el momento y nos resultó y necesitaban bajar el consumo del combustible entonces la mayoría de los problemas el dual clutch no ayudaba a eso que eso era una de las cosas porque subían y bajaban las revoluciones pero no es lo mismo cuando estamos hablando de una transmisión CVT el CVT mantiene las revoluciones estables lo cual permite a la computadora ser más ágil a controlar el consumo de combustible eso no lo para nadie eso no lo va a parar nadie menos con vehículos eléctricos porque los vehículos eléctricos van a funcionar en ese mundo ajá ok es mucho más fácil de hacer que un motor genere unas revoluciones y se acelere y desplace sin estar tirando cambio en este caso el único vehículo híbrido que no tenía una transmisión CVT fue Honda Civic ajá tenía el generador en la volante tenías cambio ok pero entonces los Fanat los dueños de los Honda Civic se inclinaron a este carro no da 51 millas por galón porque es imposible que los dé porque tienes que subir y bajar de cambio todo cae a la merced de quien lo guía en la CVT no hay break en la CVT la computadora se va a encargar de controlar eso eso no va a parar esa tecnología no va a parar eso es importante segundo el mantenimiento cambia lo discutimos en la primera parte es completamente diferente no puedes dejarte llevar por lo que diga fulano y diga mengano el mantenimiento cambia y los dueños que escuchan leen y le dan el mantenimiento correcto no tiene problema ok pues mira ¿sabes por qué yo traigo a ustedes esta duda? porque tuve un cliente que cuando le presentes una unidad pues prefirió más Toyota que que obviamente Nissan y ambos son buenos lo que pasa es que aquí está todo en uno el cliente cree del mantenimiento preventivo obviamente Nissan ha mejorado un montón la transmisión CVT hay que decirlo Toyota ha mejorado un montón esto es un proceso que todos los días se refina un poquito cada día más y Toyota tuvo un vaqueo gigantesco de osea de Asin Warner que fue quien le diseñó esa transmisión Asin Warner hacía motores de helicóptero y cuantas cosas ellos saben de CVT ellos llevan años trabajando pero dile eso de nuevo dile eso de nuevo para que quien hace Asin Warner le hacían motores de helicóptero y transmisiones de tanque ok, los tanques son CVT no son de cambio exacto ok por lo tanto ellos ya tenían una experiencia bien vasta de como se hace y si te fijas viene de la milicia casi todo lo que viene de milicia termina en el carro de la milicia termina en la aeronáutica o de la milicia de aviación o termina en la automotriz eso es eso es como dicen los americanos eso es dado va a pasar como quiera pues yo entiendo que es en ese aspecto la mayoría de personas algunas veces están buscando información pero se dejan llevar por el de la esquina el vecino alguien dijo alguien dijo exacto y yo siempre mi esposa tiene un refrán en eso de casi abogado casi doctor casi ingeniero exacto casi ingeniero oye yo creo que usted está cerquita usted tiene el oído puesto entera porque ella es casi ingeniero casi abogado sabes por qué porque nos dejamos llevar por lo que la gente nos dice y no nos ponemos a leer ahora interesante dato estuve viendo yo sigo un programa bastante de cerca todo lo que tenga que ver con inversión y cosas así por el estilo el litio está subiendo subió de 57 te recuerdas que yo había dicho está subiendo 80 se espera que de aquí al 2025 la demanda de las obviamente las baterías híbridas y esto y lo otro va a llevar el consumo se va a disparar el precio yo no dudo que llegue a 100 mil dólares la tonelada de litio pero antes que llegue a eso se van a inventar otro otro material nuevo nuevo para evitar esa alza te lo estoy diciendo porque que pasa ya cuando no está en el mercado en un precio accesible ya deja de ser demanda ya deja de ser demanda porque entonces tu producto aunque tú lo tengas me sale muy costoso para mi producción yo me voy a buscar otra cosa lo que pasa es que en estos momentos ellos están trabajando mucho con níquel eh otro otro mineral que no me acuerdo ahora el nombre este y están trabajando pero eh me he asombrado porque quien le está metiendo mucho dinero es Volkswagen Volkswagen está metiendo mucho dinero en inteligencia artificial eh mucho dinero en litio ellos quieren obviamente trabajar con un con diferentes proyectos porque no tan solo Volkswagen quiere ya encontró el 1.4 que es el motor que menos emisiones da ellos encontraron el medium size pero ellos quieren también trabajar esta boba híbrida con un motor medium y que te de más de 40 millas por galón o sea que ahí vamos a vamos a tener tu sabes que quiera o no lo quiera todo el mundo va a parar en eléctrico ah no 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 puedes dar las 20 vueltas vamos a ver una pequeña pausa comercial y regresamos con más de arrancando como llega a tu destino pero si no te arropa y te quedas atrás inevitablemente ya son muchas olas sabes son muchas el mar está picado está picado hay muchas muchas olas hay que avanzar y meterle mano porque si no cuando vienes a ver te vas quedando atrás los manufactureros ya saben eso ellos están pendientes a esto saben que es lo que está pasando tienen la visión los que no tuvieron la visión o tuvieron la visión o tuvieron la visión y no hicieron el movimiento eso es lo que está haciendo Mitsubishi que se están aliando con diferentes marcas que se están aliando con las grandes para poder obviamente yo creo que aguantar el impacto hablamos sobre Toyota y Suzuki Toyota no todavía no tiene un carro eléctrico Suzuki ya había desarrollado uno tiene un plan de negocio entonces Toyota dijo pues mira vente para acá y hacemos un intercambio tú tienes lo que yo quieres y yo tengo lo que tú quieres por eso que yo digo que Suzuki vuelve para Puerto Rico yo creo que sí tarde o temprano va a venir para Puerto Rico pero no va a volver con lo que él tenía no es un nuevo Suzuki es algo completamente nuevo yo estoy pensando en eso mismo y pienso que viene bajo la sombrilla de Toyota porque eso es lo que va a venir si viene de la mano del papá como diría yo más o menos vamos bien vamos bien y yo por lo menos lo que estoy viendo hasta ahora Ernesto la tecnología no va a cambiar este va a avanzar los técnicos mecánicos que nos están escuchando tienen que prepararse tienen que ponerse al día mucha electrónica mucha electrónica mucha electrónica por eso que ustedes yo creo que están con lo de las licencias de los técnicos también para que se puedan poner al día ponerse al día estamos con eso constantemente pero hay que ponernos al día no sé mira yo estuve leyendo esta semana y yo estaba yo estaba así intensa pero yo decía Dios mio son tantas cosas juntas que de momento tienes que ahora todos los servicios que tú vas a pedir tienes que pedir si la persona está al día no hay aparte de eso algo tan sencillo como obviamente programar el carro si le pasó algo de servicio lo que sea tienes que conocer el sistema porque si el escáner el escáner hace el proceso pero si tú no sabes leerlo o leerlo no sabes leerlo o interpretarlo o interpretarlo o interpretarlo o interpretarlo acuérdate una cosa también en Payexx de Leon Musk que yo no he comentado de ese aspecto en ese aspecto él va a tirar está tirando satélite al obviamente al espacio eso es una de las cosas que va a ayudar en tanto a los carros porque? porque ahora mismo Google se unió con una compañía que no me acuerdo el nombre yo no sé si tuviste el video del taxi que está solo el tipo pide un taxi y yo ah correcto eso me puse yo en autónomo si pero mira ahora mismo Acura Legend dijo que estás introduciendo ese Acura Legend eléctrico autónomo 3 ese carro es autónomo 3 si que supuestamente se va a guiar solo se guia se conduce solo con el mismo con el que se va a Tesla correcto prácticamente la competencia directa de Tesla exacto o la opción de conducirlo tu eres eléctrico completo pero este hay hay controversias entre los autónomos todavía porque muchas leyes estatales de tránsito y federales no todavía no permite que el carro sea conducido en su totalidad completamente no conducido en su totalidad espérate aquí hay un detalle cuéntame Hugo cuéntame y son las palabras el carro se va a conducir solo pero tu tienes que estar pendiente ah no claro claro pero no estás conduciendo no es que te acuestes no tienes la mano en el guía pero estás en el asiento estás en el asiento ahí mirando lo que pasa tienes que estar viendo lo que pasa tienes que estar viendo lo que pasa lo que pasa es que llega un momento que te puedes cansar y se queda donde entonces empieza la distracción a mí no me bueno empieza la distracción cuando va guiando con un celular con un celular eh ahí estamos entonces te distraes de lo que está pasando al frente tu imagínate imagínate tu sabes cuanto tu sabes cuanto dinero gasta un fabricante en la conexión del celular para que nosotros tengamos el celular en la mano cuando lo puedes tener en la cartera contesta todo la llama bueno yo tenía un civil que a mí me fascinaba porque yo podía ver el mensaje de texto en la pantalla y todo me lo leía en medida por cierto de alcohol que se hizo un estudio hace unos años atrás cuánto es en medida de tu tener un celular mientras tu estás ah la distracción que causas como si tu estuvieras borracho si era un 10 puntos 10 puntos algo que por cierto lo hicimos en un programa hace como 5 años de verdad si pues mira ese tipo de cosas tienes que también tratar de lidiar por dos razones este oye si el fabricante gasta un montón de dinero en para que cuando te conectes en el carro se conecte el teléfono automáticamente no tengas el celular en la mano porque yo he visto gente con carros nuevos con el celular en la mano guiando exacto guiando y tu ves esa distracción puede causar el accidente de otras personas tu sabes cuanto cuesta un para tu ponerlo en el cidillo en la ventanita pones el clipcito y pones el celular ahí y ahí ves o un chuponcito pones el sistema de guiar al celular y digo envíate el chaval celular y ya se me te esta guiando tu sabes lo que pasa yo compre de hecho yo compre para evitar no no es verdad es que molesta pregúntale a un ojo me dice tu celueta yo estoy guiando que esperen lo que pasa es que te soy honesto molesta porque están pendiente celular la luz cambio y si la luz tiene un tramo cortito tu coges dos veces la luz por la persona no estar pendiente sin contar que se paran en la habitada tengo uno uno en el celular en el clip del cd y tengo uno en el cristal porque si quiero hacer una videoconferencia puedo tener la persona me puede ver y yo no tengo las manos atadas me ve y hablamos lo que sea pero eso yo no lo puedo hacer con una mano atada porque es que no me permite pero eso es algo pero tu viste porque porque lo alguno marco actuaros quitaron el 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 en la pantalla tu ves la persona por eso mismo por la infracción mira se le acabo el tiempo ah por carplay si tienen proceso se nos acabo el tiempo chicos gracias por haber estado con nosotros en otro ron gracias Ernesto oye hay que pedir hay que pedir dos horas mas no gracias a Patricia por haber estado con nosotros saludos a todas chicas en marzo mes de la mujer nos vamos a ver el próximo sábado con mas Dios gracias a todos gracias a todos gracias a todos